El entrenador de la selección sub-21 de fútbol de Panamá, el español David Donigalara, manifestó que competir y divertirse son los objetivos en el torneo Maurice Revelo, antiguamente conocido como Esperanzas de Toulon, que se desarrollará del 29 de mayo al 12 de junio en territorio francés. La única exigencia que yo le doy al futbolista es divertirse, divertirse desde el punto de vista de exigencia, es decir, de entender, como decíamos antes, que uno se divierte aceptando las cosas del fútbol que no son tan agradables. Donigalara agregó que en el grupo hay una ilusión colectiva por jugar este torneo y que a manera individual es un gran escaparate para los jugadores panameños. Esperamos por un lado disfrutarlo, sobre todo vivirlo al 100% cada partido y que haya muchos jugadores de los que vayan ahí que tengan un rendimiento tan alto que llame la atención de equipos extranjeros que quieran contar con ellos y que pasen a ser legionarios y que estén a disposición de tomas en el futuro próximo. Los panameños se ubican en el grupo A y comenzarán su participación en el reconocido torneo frente a Francia el próximo 29 de mayo. Para mí la meta es el primer tiempo del primer partido y luego en el segundo tiempo veremos qué pasa. Es real, así te lo digo. No tenemos referencia ninguna de lo que ha hecho Panamá en el torneo. Como no tenemos referencia, todos los resultados van a ser los mejores y los peores. Entonces vamos a ver qué depara ese primer tiempo y hablamos luego en el segundo. El técnico español apuntó que primero se centra en salir para hacer un gran partido contra los franceses para luego pensar en Argentina que será su segundo rival en el campeonato el primero de junio y posteriormente cerrar la fase de grupos frente a Arabia Saudita.